Bueno, pues amigos de Super 9, estamos ahora en esta entrevista, estamos con Maite Reyes, ella como encargada de patrocinios del Congreso Virtual de Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Qué gusto verte, Maite. Platícanos un poco. Sí, el gusto es de nosotros, el gusto es mío estar aquí con ustedes en este foro, es un honor el estar aquí, muchas gracias por el espacio. Ah, no, el gusto de verdad es para nosotros. Y ahora, pues, platícanos sobre este Congreso Virtual y sobre todo, algo tan importante como es la educación ambiental. Pues sí, amiga, como te comentaba, es un Congreso que está hecho 100% virtual, es un Congreso de las instituciones de educación superior, las universidades del Estado de Querétaro, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con el apoyo de la Secretaría de Educación. Somos diferentes instituciones educativas que estamos actuando en favor de la educación ambiental para la sustentabilidad. Este año el tema central es biodiversidad. Este tema va a abarcar no nada más en conferencias, hay un seminario, hay talleres, hay buenas prácticas, e incluso hay un mercadito solidario. ¿Qué es el mercadito solidario? Es un espacio en donde las personas pueden exponer sus diferentes productos, siempre y cuando sean productos sustentables, o sea, que sean hechos con materiales afines al medio ambiente, que sean hechos por personas que están trabajando en favor de los grupos vulnerables, y que es un espacio donde lo pueden exponer, pueden exponer sus productos, y también el espacio de las expo buenas prácticas es un espacio muy padre en donde las instituciones de educación superior, a través de sus alumnos, están mostrando lo que sí están haciendo bien, lo que estamos haciendo bien, y cómo el ingenio de los chicos, el ingenio de los compañeros maestros, el ingenio de los mismos administrativos, nos ayuda a hacer mejor lo que ya hacíamos. Y sobre todo en favor de los cuatro ejes de la sustentabilidad, en favor del medio ambiente, de la sostenibilidad ambiental, en favor de la responsabilidad social, la pertinencia institucional, y sobre todo la viabilidad económica, porque también hay proyectos muy padres, pero no hay que perder de vista la visión económica. ¿Van a participar en este evento, o quiénes pueden participar en este evento? Es abierto a todo el público, todo el mundo se puede registrar en las páginas, la página de Facebook, ahí está disponible, es EAS 2021, Educación para la Sustentabilidad, Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Tenemos la página del Congreso, que se las compartimos en un momento, y en este Congreso puede participar toda la población en los talleres, todo el mundo se puede inscribir, el único requisito que pedimos nosotros es que nos inscribamos. Si alguien tiene la oportunidad de apoyarnos con un taller, de impartir lo que ya está haciendo bien, de impartir lo que sabe hacer bien, pues es bienvenido en el evento. Todo el mundo podemos aportar en favor del medio ambiente, en favor de la responsabilidad social, y todos, yo te aseguro que todos, podemos aprender muchísimo en este Congreso. ¿Por qué es tan importante inculcarles estos conocimientos o estas actividades a la juventud? Yo creo que tienen una gran responsabilidad los chicos que vienen atrás. Nosotros, pues, somos de la generación en donde, pues, no pasaba nada, y si pasaba algo, pues, no era tan impactante. Ahora la juventud trae muchísimo impulso. Lo que debemos de hacer es inculcar la responsabilidad hoy para las generaciones futuras. Hacer bien las cosas, enseñarlos que formamos parte de todo un entorno, de un ecosistema, de una sociedad, en donde todos somos responsables de la naturaleza, somos responsables de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, de la comunidad en donde estamos inmersos. Es muy importante que los jóvenes, pues, como dicen ellos, se pongan pilas, ya iba a decir, nos pongamos pilas, se pongan las pilas, y empecemos a actuar en favor hoy de la naturaleza, de la sociedad, de todo el entorno en el que estamos inmersos, para dejarle un mejor futuro a los que vienen atrás. Es muchísima la responsabilidad que tienen los chicos. Ellos ya traen la pila bien puesta. Ahora nada más nosotros es enseñarlos cómo hacerlo mejor de lo que ellos ya saben hacerlo y cómo impulsar para que todos sus proyectos vengan alineados con todo este esquema, que vengan soportados en favor de la comunidad en la que están inmersos. Ya no es pensar solo en mí, solo en los míos, sino en todos nosotros. Míos somos todos en comunidad. Y yo creo que en este momento, más que nunca, la naturaleza, todo nos ha enseñado que si no pensamos en plural, si no pensamos hoy, actuamos hoy en favor del futuro, esta humanidad la va a sufrir aún más. ¿Qué días van a ser este evento? ¿Qué días? 24, 25 y 26 de marzo, ya en dos semanas. Estamos ya en puerta, las inscripciones ya están abiertas. Van a ser eventos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Son eventos 100% virtuales. En la liga, en la página, vienen todas las inscripciones hacia donde te puedes ir, porque incluso puedes estar en talleres y te puedes conectar en un rato más en una conferencia y te puedes conectar a ver las expo Buenas Prácticas. Tenemos canal de YouTube, de Instagram, que les vamos a compartir para que nos hagan favor de difundirlo. Y es un evento, lo más importante es que hay personajes de talla internacional, hay participantes, hay ponentes nacionales y extranjeros con un peso enorme en esta materia y es gratis, o sea, los chavos lo tienen al alcance, es gratis. Aprovechemos lo que tenemos hoy. ¿Algo más que quisieras comentarnos y sobre todo a los jóvenes? Que tenemos muchísima responsabilidad, que es el momento de aprender, es el momento de actuar, no es esperarnos a que los demás lo hagan. No debemos de dejarlo en manos de los demás, sino cada uno desde nuestra trinchera, desde nuestro granito de arena, tenemos muchísimo por hacer. Y cada uno tenemos la responsabilidad por nosotros y por las generaciones que vienen atrás. Yo creo que es el momento de aprender, es el momento de tomar lo que se nos está dando y transformarlo en favor de todos. Bueno, pues estamos con Adriana Beraza, ella es responsable de las Buenas Prácticas, pues de esto, de lo sustentable. Platícanos un poco a qué se refieren estas Buenas Prácticas. Hola, Lina, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Disculpa si de repente se escuchan algunos ruidos, se están construyendo aquí al lado, pero muy contentos de platicarles dentro del Congreso de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 2021. Es que está esta actividad y dinámica que hubo el Congreso pasado de Expo de Buenas Prácticas de Sustentabilidad, en donde participan instituciones de educación superior. Este año participan también instituciones de educación media superior, centros de investigación, empresas, asociaciones, en donde estamos exponiendo todas nuestras Buenas Prácticas en cuatro temáticas o ejes principales. Te voy a contar de qué se trata. Enfocados hacia la sustentabilidad ambiental, responsabilidad social, viabilidad y sustentabilidad económica y hacia la pertinencia. Entonces, ahorita ya tenemos más o menos alrededor de 20 instituciones en la Expo con más de una buena práctica, algunas de ellas con varios proyectos, como es la Universidad Aeronáutica en Querétaro, la Universidad Tecnológica de Querétaro, que también se les invitó a los estudiantes a participar con sus proyectos en estas clases de responsabilidad social y sustentabilidad ambiental, en donde también los chicos proponen temas de este índole. Entonces, estamos muy contentos de que hay muchísima participación, a pesar de que este año es un congreso virtual, pues la participación ha sido mayor. ¿Y qué tipo de proyectos han presentado en esta edición? Sí, claro, mira, en las diferentes temáticas hemos visto que hay instituciones que presentan temas de pertinencia, en donde a través de prácticas que hay en la institución como tal, como prácticas ya institucionales, tanto clases de responsabilidad social, proyectos o programas de inmersión, foros también de sustentabilidad, esto en temas de pertinencia, en temas de sustentabilidad ambiental, vemos que los chicos y también las instituciones como tal manejan ya buenas prácticas o propuestas de buenas prácticas enfocadas tal vez hacia la separación de residuos, manejo y elaboración de composta, no nada más a nivel institucional, sino ya también se trata de permear hacia los hogares. Entonces, en este tipo de temas de sustentabilidad ambiental, también manejo de aguas grises, biofiltros, hacen muy, muy buenas propuestas. También vemos que las empresas nos pueden exponer todo lo que hacen en temas de responsabilidad social enfocados hacia apoyo hacia las comunidades, tal vez también en manejo de la construcción. Por ejemplo, tenemos a complejos residenciales que nos presenta sus buenas prácticas, tanto en temas hacia la construcción, pero también en temas relacionados hacia la capacitación y fomento de vida sustentable hacia sus empleados. Entonces, el enfoque que estamos teniendo con la participación de todas estas empresas e instituciones va enfocado hacia todas las partes, hacia la parte académica, hacia la parte de buenas prácticas ambientales, pero también hacia la práctica de una vida más sostenible. Tenemos el caso también del Instituto Tecnológico Querétano, que nos presenta la parte de esta carrera que tienen hacia de arquitectura, pero ya con un enfoque hacia la sustentabilidad. Entonces, los temas son amplios, va a ser muy, muy enriquecedor que puedan acompañarnos el 24, 25 y 26 de marzo a poder visualizar y poder ver, ser partícipes de esta expo. Diana, pues platícanos también por qué es importante que los jóvenes tengan esa visión sobre la sustentabilidad. Sí, claro, es súper importante, tan importante que ya la participación de los jóvenes en esta expo es súper, súper importante. Y también, fíjate que vamos a tener un público enfocado también hacia media superior. Entonces, la invitación es que participen todos, pero vamos a tener una audiencia enfocada hacia media superior. Y es muy importante que ellos, desde media superior y, bueno, obviamente también desde educación básica, puedan ir viendo el enfoque y los hábitos hacia una vida de sustentabilidad y una vida sostenible que tienen que tener en las diferentes áreas. Entonces, nosotros a través de esta expo y más bien a través del Congreso, es que se quiere y se pretende educar hacia una vida sustentable y a través de esta expo que se puedan dar idea a los jóvenes de qué tanto pueden hacer en temas de proyectos y no nada más dejarlo en un tema de proyecto en clase, sino ya llevarlo a sus vidas cotidianas. Entonces, eso es lo que se quiere, que se pueda exponer toda la gama de propuestas existentes y proyectos existentes y propuestas nuevas para que también eso pueda ser de inspiración y motivación para todos los demás jóvenes. Pues muchas gracias, Adriana. ¿Algo más que quisieras platicarnos? Pues sí, más bien invitarlos a que se unan. Está también, no nada más esta expo de buenas prácticas, sino también tenemos el Mercadito Solidario, está también los talleres, el seminario y también el EcoFest, en donde se van a presentar grupos musicales, grupos con música regional. Entonces, va a estar muy interesante, no lo olviden, 24, 25 y 26 de marzo. Muchas gracias. Seguimos en el... Gracias a ti, Lina. Hasta luego. Hasta luego.